Nos encontramos en La Victoria, hace breves horas, la Policía Nacional, el Escuadrón de Emergencia, ha capturado una banda criminal que se dedicaba a una interesante modalidad, una peculiar modalidad, que desinstalaba paneles publicitarios que se encontraban en la calle, en la vía pública, utilizando unas grúas especializadas y unas herramientas también muy especializadas para poder desinstalar estos paneles publicitarios y de esta manera robarlos, sin que se dieran cuenta, digamos, los propietarios, pasando desapercibidos también a la vista de todas las personas porque fingían ser trabajadores de alguna municipalidad o de alguna empresa. Sin embargo, el propietario de ese panel publicitario identificó que se estaban realizando esta modalidad, este hurto, e inmediatamente comunicó a las autoridades y el Escuadrón de Emergencia intervino rápidamente a estos sujetos de esta manera también llevándolos a un módulo de atención rápida del Poder Judicial para que en flagrancia delictiva se pueda dictaminar una pena oportuna o de repente una prisión preventiva a estas personas que se encontraban, digamos, en flagrancia delictiva, hurtando estos paneles publicitarios en una vía pública. Precisamente nos encontramos aquí con el coronel Manuel Vidarte, jefe del Escuadrón de Emergencias, quien realizaron esa intervención y ahora van a brindar declaraciones sobre esa importante captura que han realizado. Bueno, ahora escuchamos al empresario que sufrió ese robo, que detectó además el robo de los paneles públicos. El robo sale en la noche, lo desarman y al día siguiente el propietario va a ver su punto, o sea, su ubicación y ya no encuentran el panel. Por suerte, el día de ayer yo me encontraba saliendo de la casa de mi mamá, visitándola, y de casualidad dije voy a ver mi panel, voy a ver mi punto, y me doy con la sorpresa que están desarmándolo con esta grúa, con máquinas de soldar, y totalmente algo delincuencial, pues, ¿no? Es la palabra. Y automáticamente pedí ayuda a la policía. Muy importante es eso para usted, Cavier, o usted que se dedica a esto con mucho esfuerzo, trabaja para salir adelante. Claro. ¿Cuánto le hubiera afectado que lo hubiera robado? Claro, nos hubiera afectado bastante, creo yo, ¿no? Porque cada panel es un sacrificio, es un esfuerzo, y creo que sí, si no se hubiera afectado. ¿Y cuánto está valorizado el panel? El panel está valorizado en alrededor de 30 mil soles. ¿Cuánto tiempo usted ha involucrado en ese negocio? Ya casi de cuatro años, en todo lo que es tema de publicidad. ¿Hubo este contacto con los delincuentes cuando estaban robando...? Claro, justo cuando yo me veo con la sorpresa que están desarmando el panel, yo me acerco y ellos me dicen que venían de parte de una municipalidad, cosa que no es cierto, porque cuando pasa eso, la municipalidad de cualquier distrito primero te notifica, y después de notificarte ya pasas a retirarlo, pero en este caso no tenían ningún documento, no tenían nada, solamente gente que los resguardaba, y ya desarmado, se lo llevaba. Un panel publicitario entonces, Omar, valorizado en 10 mil soles aproximadamente, que iba a generar grandes pérdidas económicas a ese joven empresario, y quien además nos señaló que ya había detectado entre sus colegas que esa modalidad era recurrente en el Cercado de Lima y también en La Victoria. Atención entonces a las autoridades sobre esta nueva modalidad delictiva. Con esa información volvemos contigo, Omar Estudios.